Buenas noches. La inesperada muerte de la actriz Verónica Forqué, que se ha quitado la vida en su casa de Madrid, ha conmocionado el mundo de la cultura y nos ha sobrecogido a muchos de nosotros. Durante mucho tiempo, y en realidad todavía ahora, hablar del suicidio y de las enfermedades mentales ha sido un tema tabú. A los periodistas nos decían que no debíamos informar de estos casos porque eso podía generar un efecto de imitación y dar ideas a personas con pensamientos suicidas. Hoy sabemos que esa ley del silencio no ha servido para reducir este problema, al contrario, en los últimos años se ha agravado y de hecho hoy el suicidio es la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico de los que tanto hablamos ciertamente. En Andalucía dos personas se quitan la vida cada día, una tasa que supera la media nacional y la pandemia está haciendo las cosas aún más complicadas. Pero es que además ese silencio colectivo ha privado muchas familias de herramientas fundamentales para poder identificar y prevenir muchos casos y ha contribuido a alimentar el estigma, la vergüenza, el sentimiento de culpa, haciendo mucho más difícil sobreponerse a la pérdida de un ser querido. Así que hablemos sin morbo, con información veraz y con voluntad de ayudar. Y sobre todo pongamos los recursos necesarios para prevenir y actuar cuando sea necesario. La sanidad pública está haciendo muy poco. Si ya es difícil que te den una cita en su centro de salud, imagínense más aún conseguir que te atienda un psicólogo o un psiquiatra público. Hoy los médicos y enfermeras de Andalucía, precisamente hoy, se han envuelto a echar a la calle para denunciar una vez más la situación insostenible de la atención primaria. Faltan miles de profesionales, reina la precariedad y el despido reciente de los 8.000 contratados como refuerzo frente al COVID ha sido ya el remate. El deterioro de la sanidad pública en Andalucía es clamoroso. El malestar de los ciudadanos es cada vez más evidente. Ahora que se acercan las elecciones, no sabemos cuánto, pero van a estar en la vuelta de la esquina, haría muy bien el gobierno andaluz en tomarse muy en serio este asunto. Hasta el año que viene.